Cielo fuerte Con el sol para pescar Y en la selva Todo está para morir Y es el río el que sumerge aquí Las semillas de tu corazón Hoy que una luna entrerriana marcó Tu destino Fue tu hembra En la sombra de un palmar Y esos años Tu sexo y tu pan Pero en el fondo del estanque aquel Reflejando todo lo que fue Ves que tu amor guaraní se secó lentamente En la sombra de un palmar Lo que sufra Eres que tu entenda Y es el río el que es Era tu amor de la mañana Era la flor roja del Señor Eras el ángel aborigen Herdiéndose en el agua Llevándose la vida ¿Cómo se va la arena? ¿Cómo se va la arena? Era el ángel aborigen Herdiéndose en el agua Llevándose la vida ¿Cómo se va la arena? 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 ¿Cómo se va la arena?